Señores, muchas, muchas informaciones disponibles para este día. Miren, quiero comenzar hablando de las pretensiones que desde finales del año pasado está mostrando el gobierno de Luis Abinader. El gobierno de Luis Abinader está aspirando a que en el país se haga una reforma fiscal. Pero no es que se haga una reforma fiscal dentro de cinco, seis años, dentro de dos años, tres años. No. Es que quieren esa reforma fiscal para allá. Quieren hacer esa reforma fiscal rápido. Y están presionando para que se haga esa reforma lo más pronto posible. Presiona al gobierno para que se haga esa reforma fiscal. Y uno se pregunta, ¿existe en este país las condiciones, existen esas condiciones para una reforma fiscal? Precisamente, en un momento en que el país atraviesa por una difícil, pero muy difícil situación, fruto de los aumentos de los productos de consumo diario. El pacto fiscal, establecido por el artículo 36 de la ley 1.12 del 2012, ordenó realizar una reforma de los ingresos y egresos fiscales para financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad macroeconómica de la República Dominicana. Y en particular, disminuir la evasión tributaria y aumentar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público en un plazo no mayor de tres años. Eso fue en el 12 que se editó esto. Sin embargo, nueve años después, el mandato legal no se ha cumplido. Y más aún, está siendo sometido a fuertes presiones para que se lleve a cabo lo más pronto posible. A pesar, señores, de las incertidumbres causadas tanto por la depresión económica financiera como por la crisis sociosanitaria de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, aquí en República Dominicana también esa crisis ha sido dura. Pero hay aquí, señores, una presión para que esa reforma que no la hizo el gobierno nunca porque sabe lo que significa, porque sabe lo pesado que tendría que cargar la población con una reforma fiscal. No se hizo, señores, en tiempos de bondad, en tiempos de producción, no se hizo. Pero el gobierno de Luis Abinader quiere hacerla ahora, en tiempos de crisis. Un escenario de carencia y de condiciones propicias locales para una concertación visible. Pero el gobierno quiere hacer esa reforma. Y está planteando la necesidad de hacer un pacto fiscal. Pero ¿con quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer? El pueblo dominicano puede pagar impuestos, como está ahora. Señores, la gente no tiene ni para comer. Y todos los precios se han disparado. Y entonces, aparte de que se disparen todos los precios, quieren incluirnos nuevos impuestos. Porque si fuera una reforma fiscal diferente a la que se ha hecho, que sea una reforma para desmontar algunos impuestos y para abaratar algunos impuestos, porque eso es lo que se apunta en una época como esta, de quitar presión, de quitarle cobro a la gente, pero no de imponerle más. ¿Y usted cree que la reforma fiscal es para beneficiar al pueblo? No, es para el gobierno buscar más recaudaciones. Y eso es, señores, lo que quiere este gobierno. Está tan demostrado que eso es lo que quiere, que trataron de incluir de forma clandestina en el presupuesto de este año. Trataron de incluir esa reforma fiscal. Porque el gobierno quiere, quiere recaudar más dinero, aunque el pueblo tenga que quedarse sin comer. Hablar de una reforma fiscal en este momento es como decirle al país, miren, ustedes van a tener que comenzar a pasar hambre porque vamos a cobrar más impuestos. Eso yo no creo que sea loable tratarlo en este tiempo, pero usted escucha primero al ministro administrativo de la presidencia decir que hay que hacer una reforma fiscal. Ahora escucha al ministro de la presidencia decir que hay que hacer una reforma fiscal y que hay que reunirse. Y ahora escucha también al director de presupuesto con el mismo tema. Y por todas partes se está colocando esto en la mente del pueblo de que la reforma fiscal, que un pacto fiscal, que una reforma profunda. Y eso no es momento para hablar de eso, ni tampoco es un tema que le agrade mucho a los dominicanos. Y cuando yo oigo esto, yo lo que digo es, pero venga acá. Y es que Luis Abinader vino al gobierno para gobernar un periodo e irse y nunca más regresar. ¿Por qué yo digo esto? Oh, pero es que él juega precisamente a acciones impopulares. Primero, el gobierno desacreditado por los altos precios de los artículos de consumo básico. La gente está indignada con lo que está pasando, pero también afectada a su imagen por la represión policial. La gente quiere que Abinader se conruela y que haga lo que tiene que hacer para que la policía, para que la policía pare, frene, frene todo esto que está pasando, todo esto que está pasando con la represión policial, pero Abinader no está en eso. Pero algún día será y estamos esperando que ese día llegue pronto a República Dominicana.